Música ¿Qué está pasando? Papam, 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 papam Pararam ¿Qué? ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Ahora sí me voy a aventar bien, espero Rompete Ahí está, ya se rompió Ahora sí Va Aguante, señora, aguante No me distraiga que la última vez me maté haciendo esto Pararam, pararam Pararam, pararam Dice que el siguiente El siguiente inhibidor está en una camioneta Apenas lo irán a instalar Yo creo Igual me pude bajar por la tirolina esa Miren, ahí hay una tirolina Me pude haber bajado por ahí Pero no sé, está en mis Está en mis venas eso de ser valiente Y aventarme sin temor a la muerte Eso está dentro de mi ADN Yo qué puedo hacer Pero bueno Aprovechando que está aquí el helicóptero Nos lo vamos a llevar Ok Entonces cómo se eleva esto Espérate, 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 espérate Papacito A ver, ascender con A Descender con Cambiar arma Nada más tiene esa Descender y ascender Ok, haciendo con A Descender Es que disparo con el gatillo Claro Disparo con el gatillo Entonces así me voy más a gusto Ok, estamos continuando Helicóptero ¿Qué es esto? Es que, a ver A ver, ahí voy, ahí voy Voy a ver si puedo matar ese helicóptero Matar Sigo Sigo con lo mismo de que mato helicópteros Que no matas helicópteros, Epsilon Ya ¿Bengalas? Esas fueron bengalas, ¿no? Esas fueron bengalas Sí, claro Sí, claro que fueron bengalas A ver ¿Armas? ¿Qué armas tengo? Es que estoy tratando de De enfocarme en lo que es aquí Matar al helicóptero Otra vez matar Sí, matar al helicóptero Pero me temo que Sí, sí pude Sí, sí pude Bueno, bueno Lo que no entiendo es cómo se da la vuelta Eso sí No le agarro la onda Cómo es que se da la vuelta desde aquí Pero ojo Ojo que puedo simplemente hacer esto ¿Cómo me bajo? Así Puedo simplemente hacer esto Sacar mi paracaídas No, ya me vieron No Ya me vieron Ok, nada que no se arregle con un buen bate Uy ¿Qué fue eso? Se escuchó como un misil, ¿no? Se escuchó como un misil eso Oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que Que con los misiles yo no me meto, ¿eh? ¿Muerto? Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Espero que haya sido el único Y ahí viene el La cosa esta Aguanten, aguanten, aguanten Voy a ponerle uno ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene No hay bronca, no hay bronca de eso De eso no hay problema Listo Problema arreglado Despejado Un pie estará encantado No puedo decir lo mismo de la gente que no comparta sus gustos musicales Al final voy a poder confiar en ti y todo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Movimiento, naranja Hola, señor Usted no es Ustedes son buenos, ¿no? Sí Son buenos Ok Nos llevan Siempre se creen héroes Independientemente de la causa Se consideran guerreros Pero no son guerreros Solo son críos La milicia de Whitetail No la forman soldados Sino farsantes Su líder Y ahí no es un héroe Sino un cobarde No son fuertes Sino débiles Sí, sí, sí Lo que usted diga, señor Tratando de intimidar ¿Cómo ven a este señor? Tratando de intimidarme O sea, ya le partí la cara, señor Ya mejor quédese callado Acepte su derrota con gusto Y ya Aquí no hay nada Estoy buscando a ver si me reponían Mi Mi, mi, mi ¿Cómo se llama esto? La dinamita, el C4 Que me gasté A ver si me lo reponían Pero por lo que veo No, eh Por lo que veo No tienen C4 ellos O al menos Creo que conseguí uno Creo que sí Uno de los C4 Lo Lo recibí ¿Este es bueno? Sí, este es bueno Ok Entonces vámonos En la cuatrimoto Al siguiente objetivo Esto se vio Buenísimo Lo de las bombas Me encantan Las bombas Tengo problemas ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo...? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Lobito 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 Te mueres, lobito Te mueres, lobito Ya se murió el lobito Ok Pero alguien tiene De alguien eres el lobo Ahí está el tipo Ahí está el tipo ¡Eso! Así me gusta ¿Quién dijo que estaba en problemas? Creo que ya lo mataron, eh Mataron a alguien Pero ¿dónde está su cadáver? Por lo menos Alce ¿Alce gratis? Ah, no, ya le quitaron la piel Qué triste, por lo menos me podré quedar con la piel del oso Pero estoy seguro de que alguien gritó Estoy en problemas Pam, 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 pam ¡Pirurú! ¡Pirurú! Desafío completado Disparos en la cabeza Y nada más eran ellos dos, ¿eh? Nada más eran ellos dos Ay, se habían chutado a alguien Qué desgraciados Llegué muy tarde Al lugar de los hechos Pero por lo menos Ha sido vengado, señor No se preocupe Llegué tarde para salvarlo Pero su mente Su muerte fue vengada Un palo No, no quiero un palo Quiero munición ¿Tienen armas, munición? Aquí está esto Pero no me lo puedo llevar Y me dieron dos puntos de habilidad Que es lo mejor de todo Qué bueno Ya estoy cerca de la misión A la que se supone debo llegar No me acuerdo bien de esta misión Me la dio un fulano de los del búnker Y dice Que si le ayudo a hacer preparativos Para no sé qué Ahorita nos van a decir bien Pero bueno La cosa es que el objetivo Está ahí adelante Me dice que tengo que llegar A la atalaya de Kami ¿Me escuchas? Uh, sí, escucho Si te pasas por esa atalaya Pilla el mapa Ah, es cierto El mapa Dice que hay un mapa ahí Y ese mapa contiene la ubicación De todos los No sé qué De todos los no sé qué La ubicación de Ah, de cómo se llaman estos Las cosas esas No le di Sí, sí le di Pero Ya muérete mono Ya muérete mono ¿Por qué no te mueres, eh? ¿Qué necesidad tienes? Ahí está Ya ves que te costaba Es que ese mono Es cazador también Los cazadores También usan el arco Chale, ¿por qué disparar esa flecha? Los cazadores también usan el arco Pero la situación con los cazadores Es que Eh Aguantan los flechazos Aguantan los flechazos Aguantan los flechazos Irónicamente van mejor armados Que los que usan armas de fuego Ese oso Digo ese oso Ese lobo Le disparé Pero parece que se echó a cor... Sí Huyó, cobarde mante Ok, yo voy a recuperar Todas mis flechas aquí Voy a saquear a este Que me va a reponer también Todas mis flechas O al menos la mayoría de ellas Uf Alguien viene Alguien viene Alguien viene, eh Alguien viene Guáchenlo, guáchenlo, guáchenlo Ah, no Pero este creo que lleva prisioneros, eh Este creo que lleva prisioneros Así que no puedo Voy a recoger otra vez mi... Cosa esta Jole, no Es que se llevaba prisioneros Yo pensaba explotar la camioneta Pero muy tarde me acordé Que esa camioneta no lleva Cosas malas Al contrario Llevo a unos prisioneros Que si hubiese reventado la camioneta Seguramente me los cobran Como si fueran nuevos Arcade de Far Cry Abandonar la campaña Y jugar el mapa del... Arcade... No, no, no Eso lo vamos a hacer después Les dije que eso para un directo, ¿no? Les había dicho yo que eso para un directo Y lo sostengo Lo vamos a dejar para... Para cuando hagamos un directo de Far Cry Haciendo misiones secundarias Y todo lo demás Ok, ok, ok Esto no me importa Voy a checar aquí bien Qué es lo que hay a los alrededores Porque puede que haya algo bastante valioso Aquí está el mapa Este es el mapa lo importante Para ponerla en esas putas sillas Uf, dinero Ok, parece que ya está Pero alguien viene este Escucho disparos Creo que son los de la camioneta Que ya regresaron Sí, de hecho No le doy, ¿de veras? Dale, pero ¿por qué no le...? Tan fácil que es atinarle, mono Y no le atinas Ya, dale, bien Perfecto Tengo la mira asistida Es que no sé si tengo la mira asistida A ver, déjenme checar Eh, mando Ayuda al apuntar Sí, claro, no Desactivado Ayuda al apuntar conduciendo Esa sí la dejo Pero la de apata La de apata no Esa la desactivo Porque en vez de ayudarme Más bien me estorba Yo tengo mejor puntería Que el juego O más bien como le quiero mover A fuerzas a mi gusto La cosa se complica Eh, lobo Lobo, lobo, lobo Lobo, lobo Lobo loco Lobo ¿Lo maté? Sí, lo maté Bien, pieles de lobo Esas las puedo vender A buen precio Unos mil dólares Voy a sacar nada más De pieles de lobo ¿El otro dónde quedó? ¿Eres bueno o eres malo? Es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Para que así les meto un balazo Mono, tengan cuidado Avisen con tiempo Si son buenos o no Sí, sí son buenos Bien Ahora sí Vamos al objetivo Dice que hay uno a 900 metros Y hay otro a 700 metros Dijo el tipo ese Que puedo escoger el que yo quiera Aquí hay un helicóptero Eso es bueno Para no demorarnos demasiado Voy a agarrar obviamente El que está más cerca Este es el más cercano No sé Si tengo que hacer los dos O primero tengo que hacer uno Y después el otro Si tengo que hacer los dos No, de todos modos No está muy lejos, eh Me voy a dejar tirar Me voy a aventar así fácil Rápido y sencillo Y espero que nadie me vea Mientras estoy bajando Porque entonces sí Se me arma, eh Entonces sí se me arma Cae bien Cae bien, por favor Cae bien, por favor ¡Ciérralo! Cae un poquito más Eso Uy, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Bueno, sí Sí, sí, sí Me convino caer de este lado Me convino caer de este lado Porque No, no saques esa arma Saca la ametralladora Me convino caer de este lado Porque me quedé cubierto De los que estaban allá arriba Bien, ¿eh? ¿Se fijan? Nada más le quité lo de la Uy, ese es francotirador, eh Ese de ahí es francotirador Bien ¿Está herido? Están muertos Estaba herido Y ahora está muerto Pasado y futuro Vamos a brincar esta barra A ver si puedo Ahí está, muerto otro ¿Y es el último? No Sigue sonando la música Creo que faltan, eh Y escucho una voz por aquí Escuchen una voz por aquí Es un cazadorcito Míralo Pobrecito Eres débil contra las armas de fuego, mono ¿Tú qué, mono? Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá, mono Ven para acá Te invito De verdad Amablemente Amablemente te hago la invitación de ¿Helicóptero? Creo que hay un helicóptero cerca No sé, dijeron Allí abajo Investiga La cabaña es demasiado obvio Y en la despensa Algo que te lleve al subsuelo Ok Ok Yo voy a revisar todo con calma A ver si tienen algo que me sirva Y ahorita checamos lo que él dijo Lo que sea que haya dicho Porque ni siquiera le puse atención Este es el lugar Aquí es donde tengo que entrar ¿Tienen prisioneros? No lo sé Voy a sacar la Metralladora Por si hay alguien aquí Tratando de... Oh, ¿qué es esto? Oh, esta... Esta arma se ve bastante buena, eh Se ve que es fuerte Me la voy a llevar Me la voy a llevar Esa corta distancia Esta a larga distancia Tiene muy poca precisión Pero creo que me va a servir lo suficiente Me llevo esto ¿Y ya es todo? ¿Qué son estas cosas? Son cartuchos, eh Son cartuchos de esta arma ¡Perfecto! Me la llevo Y a tope de munición Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué es esto que tienen? ¿Duraznos en almíbar y cosas así? Ok Parece que este ya está Ya nada más tenemos que ir al otro Que está ya a doscientos y tantos metros Yo voy a seguir avanzando Hacia mi objetivo Y ya Que sea lo que tenga que ser ¡Un puerco! Escucho un puerco Ahí está Ahí está No, no es cierto No es un puerco ¡No es un puerco! Esa es la desgraciada mofeta ¡Otra vez! Es la desgraciada mofeta Es la desgraciada mofeta Que viene a apestarme ¡Oh! Y otra vez me... Otra vez me apestoseaste Porquería ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacer eso? ¿Por qué? ¡Otra vez huelo a caca! ¿Por qué? ¡Me odian! Te veo por las cámaras El alijo debería estar por ahí ¡Mierda! Una patrulla sectaria se dirige a tu posición ¡Date prisa! Una patrulla sectaria Ok, no, no, no pasa nada Si llegan a venir Tengo mi... Tengo mis bombitas Que se detonan a distancia De eso no hay problema Nada más me interesa ver Quién está aquí Si hay enemigos Morirán Si no También morirán De todos modos Los encontraré algún día Y los voy a matar ¿Para qué? ¿Para qué les perdono? Estos locos Estos locos Otro puerco Otra mofetita, eh Escucho otra mofetita ¿Dónde está? ¿Esta vez en dónde está? ¿Ya me vieron o qué? Creo que sí Ya me vieron ¡Oh! Son bastantes Son bast... No Se está peleando ¡Oh! Llegaron aliados ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Llegaron aliados Eso es bueno para mí Eso es bueno para mí Porque así me los puedo echar Sin que se den cuenta Vean ¡Oh! Esa bomba yo no la lancé Esa yo no la lancé ¿Este se muere? Todos muriendo sin que... ¿Eh? ¿Traes escopeta, mono? ¿De veras? Oh, alguien me estaba lasciando Alguien me estaba lasciando ¡Tengo que curarme! ¡Tengo que curarme! Me cayeron Me cayeron Me cayeron Me cayeron Me cayeron Me cayeron Mal posicionado Me cayeron Y me agarraron mal posicionado Pero nada Que no se arregle con esto Y con... Esto Muy bien Muy bien Pues muérete Termínate de morir, mono No sé por qué estoy recargando Si esta arma tiene una tonelada de munición ¡Ah, hijo de eso! Me dieron con una flecha O me dio un francotirador No estoy seguro del todo Bien muerto, bien Creo que le rompí una pata ¡Oh! ¡Ah, sí! Fue un cazador Fue un cazador el que me dio Y revivió a su compañero Los pueden levantar Cuando están así con ese triángulo encima Los pueden levantar Y revivirlos Pero creo que ya quedó, ¿eh? Creo que ya quedó Y creo que esta arma No me convenció del todo Creo que me voy a llevar esta, ¿eh? Me convenció más Me convenció más esta arma Me ha servido más, de hecho Esa no tiene tanta precisión Sí mata de dos balazos Pero Pero no tiene tanta precisión Como la otra Entonces A mí creo que me sirve más la precisión Que Que el daño ¿Esto qué es? Nota escrita Esto no me sirve de nada Esto no lo puedo saquear Estaban comiendo pizza Bien felices Antes de que yo llegara Sí, sí, sí Nada más Permíteme, hombre Permíteme ¿Cuál es la prisa? Coleccionable Estoy agarrando muchos coleccionables, ¿eh? He estado agarrando muchos coleccionables En todos los capítulos ¿Que aquí afuera hay qué? ¡Ah, esto! Creo que es esto Este es el lugar al que tengo que entrar ¿Hay monos abajo? Nope Esta es la cosa que necesitaba Bien Bien ¿Y ya no hay nada? No Ya no hay nada Perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero Pero 600 Uf Ok, ok, ok Ahora mi misión se ha alargado un poquito Y parece que tengo que ir a salvar unos Provisiones Tengo que ir a salvar unas provisiones de ese lado Pues vamos por ellas, ni modo Saludos, socio Hola, ¿cómo está, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo chévere? Sí saben que allá afuera estamos en guerra, ¿no? Y ustedes aquí tocando la lira bien a gusto ¿Lo disfrutan o qué? ¿Cómo está el guisado? ¿Todo chido? Bueno, yo me voy a trabajar Ustedes aquí quédense descansando Sacrificio Sí, ¿cómo no? Se les ve bien sacrificados No le hacen honor a lo que dice la piedra, ¿eh? Sacrificados estos Solo por eso me voy a llevar su botiquín Ok, qué bueno ¿Para dónde? Dime para dónde van Dime para dónde van Yo les dejo una bomba en el camino Y de ahí no salen, ¿eh? Tú nada más dime por dónde Por qué camino van Les dejo una bomba Un C4 Y de allí No No, ya se me fueron Ya se me fueron los infelices Necesito, necesito, necesito Una moto, algo Denme una moto, monos Se me está yendo No, pues ¿cómo los voy a alcanzar? ¿Cómo los voy a alcanzar? No lo sé Me van a matar antes de que pueda salir de aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto a que me matan? ¿Cuánto a que me matan antes de que pueda salir de aquí? Aviéntate, 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 aviéntate Pequeño Exilón Sin miedo Sin temor a la muerte Sin temor a la muerte ¡Uh! La muerte me hacen los mandados ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya me volteé de cabeza! Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada No puedo hacer nadita Se los están llevando Se los están llevando Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¿Qué piensa? Piensa, piensa, piensa Exilón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Piensa, ¿qué haces en esta situación? Quitarle la moto a ese, claro Pero no creo, ¿eh? No creo que alcance Y no Y corro ¡No! ¡Sí lo maté! ¡Sí lo maté! ¡Me la llevo! ¡Claro! ¡Agui, güey! Todo resultó de maravilla ¿Sacamos el arma? ¿Puedo sacar el arma? Sí, sí puedo Sí, sí puedo sacar el arma ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! El que sigue, el que sigue ¡Muere! 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 ¡Jole, no! Necesito acercarme un poquito más ¡Muere! ¡Muere! Si le ponchara las llantas Tal vez me ayudaría, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Va, va, 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 va! Está soltando gas venenoso, ¿eh? Bueno, no es gas venenoso como tal Es gas de ese Loco que ellos tienen El gas happy El famosísimo gas happy ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola! Dije, hola, que no me oye ¡Sí, sí, 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 está bien loco! ¡Veanle la cara! ¡Veanle la cara a este... ¡Muera! Ok, bueno Saqueado Y recogemos ¡No, no, no, no! Es suficiente Vuelve al cubil del lobo ¡Ah! ¡Ah! Este mono loco Bueno, ahí está Recuperamos las cosas Lo que sea No sé qué cosas eran exactamente Pero las recogimos Volvamos al lugar Para que me den un beso La chica que estaba pidiendo ayuda ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Bueno! ¡Hola! Ya volví ¿Misión cumplida o qué? ¿Cuánto me vas a pagar? Menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda En vez de dejar que coja polvo en el búnker ¡Qué bueno! Es muy útil ¡Págame! No puedo creer que atrapases a esos tipos Pensaba que habrían escapado Si llegamos a tener a un par más como tú Hace tiempo que nos habríamos ventilado a los sedenistas Gracias de nuevo, agente ¡Gracias! ¡Págame! ¡Págame! ¡No! ¡Era broma, brother! ¡Era broma! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya, ya, ya! Estamos en paz Estamos a mano No me pagaste ¿Podemos hablar? Este... ¿Sí? De que podemos De que podemos Podemos Nada más este Dame chance Nada más Dame chance De despedir el episodio del día de hoy Porque hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Apoyarlo fuertemente con sus likes Me ayudan muchísimo No saben Para poder seguir subiendo Esta serie de Far Cry 5 Que tanto nos gusta Síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción También sigan dejando Esos comentarios En muestra de apoyo Y síganme Ya dije Síganme en las redes sociales Sí Y activen la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subimos nuevo video Yo para el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Debes tener cuidado ¡Cállese! Ay, ahora sí le rompí el brazo Perdón Perdón, señor Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Ya, levántese Levántese Tranquilo Relaje la raja, señor Relaje la raja Tarde o temprano Me van a matar aquí Por payaso Tarde o temprano Me voy a ganar Una tunda Por payaso Estoy seguro de eso No